Música Con una delegación de 130 participantes, el Centro de Enseñanza Especial de Pérez Cereón se prepara para participar en el Festival Luces del Valle, el sábado 10 de diciembre. La banda y el grupo de baile tiene constantes ensayos, mientras que el personal docente está a toda máquina para la construcción de la carroza. Completamente orgullosos de ser tomados en cuenta en este maravilloso evento, para nosotros es una oportunidad de proyectarnos en la comunidad, de darnos a conocer como institución y de que también nuestros estudiantes, personas con discapacidad sean tomados en cuenta como tiene que ser. ¿Cuánto es la delegación y qué incluye? Tenemos una delegación de 130 participantes, tenemos un grupo de baile, tenemos una hermosa carroza y también la banda, por supuesto. ¿Cuál va a ser el motivo? El tema que tenemos es un tema de fantasía, el tema es avatar, va a estar espectacular, estamos haciendo un diseño lindísimo y pues trabajando muchísimo, ¿verdad? Forzándonos mucho. El tema económico es un factor complicado, pero están haciendo todo lo posible para tener una muy buena representación. Lamentablemente no hemos recibido apoyo del gran comercio del cantón y pues tenemos que hacer ese trabajo con donaciones, ¿verdad? Porque no tenemos fondos para esto. Sin embargo, siempre hemos tenido un granito de arena, un aporte importante de algunas empresas o algunos comercios más pequeños que sí nos han dado apoyo, nos han dado material y demás. Y pues estamos a expensas de recibir lo que nos quieran donar, ¿verdad? Principalmente luces, ese tipo de cosas que se van a requerir muchísimo para el evento final. Asimismo, el respaldo de los padres de familia los motiva más. En vista de que no tenemos fondos para esto, entonces los papás se han dado la tarea de dar su aporte, ¿verdad? En la representación, en la participación de sus hijos y ellos han pues costeado completamente la ropa que ellos llevan y todo lo que van a requerir para el evento como tal. Están felices, los estudiantes felices, los padres de familia felices, 100% comprometidos, ensayan casi que todos los días, solo los jueves no ensayan y pues no falta nadie, ¿verdad? Todos están muy entusiasmados. Este es uno de los primeros grupos en desfilar.